Música Frenadeso Noticias Hemos hecho este llamado porque consideramos que el país está viviendo un duro momento, difícil una crisis de la institucionalidad, producto de la corrupción que compromete a todos los estamentos del Estado, los partidos políticos y que hace urgente la necesidad de cambios profundos en el país Nosotros hemos visto desde que apareció el escándalo de los Panama Papers y posteriormente Odebrecht cómo han tratado de ocultar y manipular la información para evitar que el pueblo conozca la verdad sobre la corrupción Sin embargo, progresivamente han salido información que confirma lo que nosotros hemos estado denunciando que no existe ningún partido político de la partidocracia que no existe ninguna institución del Estado llámese Ejecutivo, Poder Judicial, Asamblea Nacional que no esté comprometida con este proceso de corrupción Es su manera de enriquecerse y de proteger sus riquezas hacerse de los poderes del Estado para hacer este cometido que tienen producto de la codicia de los sectores de poder económico en el país Entonces, lo que nosotros apuntamos aquí es precisamente esta denuncia que no es nueva pero que hoy adquiere un carácter importante con las declaraciones hechas en el diario del país por un operador financiero de Odebrecht que involucra incluso la figura del presidente cosa que no es nueva porque cuando era candidato ya en el diario La Jornada de México aparecieron que se estaba investigando en los Estados Unidos este problema que involucraba al presidente de la República Y así también vemos el caso de los Buffett No solo Mosaqui y Fonseca sino otros han sido involucrados y nosotros también hemos estado denunciando esa participación en la corrupción Producto de esto, nosotros hemos llegado a la conclusión de hacer un llamado a una marcha a concentración en el Parque Porras el próximo 3 de agosto a las 4 de la tarde en el Parque Porras invitamos a todos los panameños honestos, honrados de este país para que acudan a sentir su voz de protesta por esto que está afectando numerosas otras instituciones en otros campos como es el caso de la migración como son que también queremos denunciar exigimos la derogación del decreto 130 que quiere imponer a los propietarios de vivienda un impuesto injusto que puede determinar la pérdida de la vivienda entonces nosotros creemos que la vivienda es un derecho no un lujo que tenemos que pagar hasta el día de nuestra muerte las situaciones son múltiples y con eso vamos a hacer esta convocatoria queremos anunciar también que en el día de hoy el Frente Amplio por la Democracia hace su primera reunión para la organización de su congreso constitutivo que se realizará el día domingo 29 de octubre con el cual llenamos ya con eso todos los requisitos necesarios para ser considerado un partido ya reglamentariamente inscrito en los libros del Tribunal Electoral así que llamamos a la comunidad a apoyarnos a apoyar este esfuerzo que es un esfuerzo ético incorruptible de propuestas de gobernar en forma diferente y de hacer política en forma diferente bueno el Frente Amplio por la Democracia ha sido muy claro no son los corruptos los que pueden juzgar a los corruptores ni los corruptores pueden juzgar a los corruptos es solo el pueblo trabajador organizado movilizado el que clama y va a exigir en las calles justicia la justicia implica que se investigue que se juzgue y que se encarcele a corruptos y corruptores al nivel que sea si en las investigaciones se define que diputados magistrados ministros presidentes están involucrados que vayan a la cárcel ese es el clamor de la población panameña y en función de eso es que nosotros hacemos una marcha que es la marcha del pueblo honesto del pueblo trabajador del pueblo que no está inmerso en la corrupción fíjense aquí los sectores de poder económico la denominada clase política está involucrada en los escándalos de corrupción no es el pueblo trabajador no es el pueblo que paga impuestos no es el pueblo que está cargando con los actos de corrupción y en función de eso nuestro llamado ha sido muy concreto la marcha del jueves es la marcha del pueblo del pueblo honesto del pueblo trabajador es la marcha de quienes estamos desde hace varios años denunciando lo que hoy es evidente los escándalos de corrupción e impunidad pero además es la marcha de quienes estamos clamando por una constituyente originaria autoconvocada que refunda el país y eso nos diferencia de muchos sectores algunos de los cuales están caminando a pesar de que son y han sido parte de esos escándalos de corrupción la marcha está convocada del parque porra el día jueves 3 a las 4 pm hasta la presidencia de la república la marcha es contra la corrupción y la impunidad para exigir el pleno respeto de los derechos humanos que vienen siendo violentados en este país contra las pretendidas imposiciones tributarias como es el caso del decreto ejecutivo 130 que a más de un mes de que el pueblo en las calles ha exigido que su derogación el mismo no ha sido efectivo contra los negociados producto de migraciones que se vienen desarrollando y que están afectando a la población panameña en términos laborales en términos de los servicios de salud en términos de los servicios educativos es una migración que se ha constituido para las esferas gubernamentales en un negocio más estamos planteando además la lucha por un proceso que va a iniciar a partir del mes de agosto y es la revisión del salario mínimo donde estamos exigiendo aumento de salario mínimo y aumento de salario general contra el alto costo de la vida también nos estamos movilizando y contra los desalojos forzosos entonces un llamado al pueblo panameño a ese pueblo honesto a ese pueblo trabajador a ese pueblo que exige que sus impuestos no sean utilizados para incrementar las ganancias de los sectores gubernamentales que de manera ilegal han hecho un ejercicio de corrupción y de impunidad en el caso de las acusaciones que salen donde mencionan al presidente no va a pasar nada verdad porque la asamblea de diputados que tiene que hacer las investigaciones no va a investigar al ejecutivo habrá que ver en el próximo gobierno si se atreve a hacer las investigaciones verdad o no hay acuerdo porque los los partidos tradicionales que han administrado el estado siempre hacen pactos pactos para no investigarse uno o el otro de lo que gana entonces hay que tenerlo bien claro yo creo que el tema este de la situación que vive el país yo creo que el país necesita cambios profundos por eso la propuesta del frente amplio por la democracia verdad una propuesta distinta construida con trabajadores campesinos indígenas profesionales el pueblo tiene que apoyarla hoy más que nunca es necesario un partido distinto una composición distinta verdad con un plan de gobierno distinto y lógicamente nosotros dentro de esa propuesta planteamos una constituyente originaria para hacer las transformaciones necesarias lógicamente que necesita de la organización esperamos que el pueblo pues en esta oportunidad comprenda la propuesta nuestra y nos dé toda la aceptación para que un partido distinto pueda administrar el Estado esa es nuestra esperanza lógicamente que hay que hacer el trabajo necesario aprovechamos para llamar a todos los trabajadores especialmente a los trabajadores que son miembros de la Confederación de Unidad Sindical Independiente que nos acompañen el jueves a la gran marcha porque va a concentrarse en la Plaza Porra a las 4 de la tarde así que los esperamos a todos sin lucha más victoria sin lucha no hay victoria la pelea es peleando abajo el decreto 130 abajo sin lucha no hay victoria la pelea es peleando frena de eso noticias